Ey, Eliao, esto es fucking pebé, la 3 y 7, el OM, dímelo Miguel, la 20 calle, dame a Music, J4, el 7-7, making money a like music, el Zaddy, dímelo Kike cabrón, Wanda, y Jack Chan, este es el verdadero remix, ustedes trabajan feo, maje, eso ya lo vi, son 50 cosos que hace rato recibí, asiento el en el agua, ve maje que yo luego lo vi, usted no sabe de esto porque usted no lo ha vivido, no, ahora usted está mordido, porque yo voy pa' encima y sin prenda mi cuello frío, tocame hijo de puta que ahorita estoy bien pillo, donde sea, cuando sea, la tarima te partimos, ey, estoy cansado de tanta zorra, me puse a dieta, tengo una 9 que ahora me acompaña en la neta, y una nena que suavemente me baja toda la neta, le gusta sentir mi leño que le pasa por las tetas, un par de miles y una puta en un jacuzzi, donde no sea perico, papi, ahora sea tu, si con par de billetes de 100, la nena está lucy, le traje todo esto para que se alucine, boh. Yo puseo billetes, la mano me pica, los fierros disparo y la sangre salpica, la muerte no descansa, esta se vende por platica efectivo pa' los sicarios. Street Gang. Estoy joseando pa' vivir negro, pa' mí eso es normal, si yo no velo por lo mío, ¿quién por mí va a velar? Estoy al tanto de quien sea el otro que va a doblar, ya no confío ni en mi sombra si esa puta se va, solamente quiero dinero, aburrirme de contar, en el garaje de mi chante y ver parque a un sedán, una modelo que me ve y me lo quiera mamar, y después de que la corone, ¿quién no piense llamar? Haciendo money, la cuenta ya no está en cero, pero vos calletano, que hablar pa' mí ese lanzuelo ofrece en Bali, luego llaman, disque pidiendo un arreglo por bocones que los dejan, con la boca echa pija en el suelo, claro que quiero hoteles, mujeres brincando en el dinero a los montanes, Miami, la vida que yo quiero, con María, la banda y un par de ceniceros, si quieren estar aquí, tiren con todo pa'l puesto, dímelo Sati. Estoy frío, pingüino bajo cero, como el hielo me congelo, se acaba un blon y el otro prendelo, yo no tengo amigos, somos bandidos los que estamos en el vuelo, plomo pa'l traidor que lo levante el forense del suelo, no duermo, cuatro ojos me desvelo, activo 24-7, es que le vendo el veneno, la 450 que es todoterreno y el escape FMF lo despierta como un trueno, la clock en la cintura que nos disimula con la torba 30 pa' la acción, estoy vivo y me siento en pena como maldición, sed de vengaza por la traición, jalar gatillo, esa es mi tradición, joseo billetes, la mano me pica, los fierros, disparos y la sangre salpica, la muerte no descansa, esa se vende por platica, efectivo pa' los sicarios y se multiplica. Oh, che, nigga, está bueno, el bonde se activa, en la cara le cae el que es tupe pa' arriba, no quiero estar abajo, mi hija a mí me motiva, por eso yo voy para arriba, si voy a estar abajo, solo cuando mi baby brinque mi bicho arriba, cabrón, aquí salpica el flow, como me pico en la droga, tu puta se pica haciendo mi bicho un blog, yo, un acicalo, hijueputa, por abrazo, por road flow, yo, original, sienten envidia que fuera el país, si en los bloques me escuchan sonar, el dinero se va a duplicar, hijueputa, no soy el mismo niño que juega con tazos, matamos al que a mí me amenazó, no me importa buscarme un caso, la cárcel no come gente, no doy la mano que toman el brazo, me acusilla la espalda, si doy abrazos, amigos no hay, se disfrazan los falsos, estamos hablando por radio, hacemos el lío, recogen casquillos, moviendo la merca, como la hicieron mis tíos, pistola la fío, pago cuando hago la vuelta, somos bandidos, nos gusta el infierno, pero el cuello frío, somos de calle, si llego de lejos, se nota que brío, estamos en joseo, todos los menores, siento cagadas, les llega el maleanteo, se rocean la face, se dejan bien feo, escucha perro mamahuevo, que todo eres falso, tus ojos los veo, yo sigo firme, en el tracateo, en B&B con la vieja volteo, andamos bien high, fronteando la calle, Rial G4L, en la puerta con Pagui, con Mike, en México, está loco de bright, mera chamaca, aquí no hay break, seguimos violando la ley, en la ruta, en una jalei, fumando recio como Bob Marley, yo no le voy a bajar hasta hacer milloneta, tener estabilidad en millones y mi camioneta, cargo de flow y no te vegueta, tengo a mi puta que sigue coqueta, yo en la musa tengo la receta, y un pana en el norte carga la vereta, brrrr, hey, recio no le he bajado, el ingreso a la droga lo he duplicado, y sigue topado al mercado, y tú paniqueado y todo drogado, la droga del alma me ha matado, y una puta en mi cora se ha arrojado, el milagro no me he suicidado, en esta movie yo ya me he montado G4, el sati, y me lo quique cabrón, bebé y ese teorepa, hey, big money cabrón, brrrr, bebé que, big money huevuta, ah, 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 Gracias.